Hola, ¿qué tal amigo? Yo soy Arco Buri, el coleccionista. Seguén bienvenido a este video dominical, donde te traigo este mega Pop Pop Parade, Parade. Y para todos ustedes, el videito del día de hoy te traigo este versus de Pop Pop Parade. Recordando que Parade es desfile, por eso es que es un Pop Pop Parade, Parade. Donde tenemos dos piezas acá de este anime que me gusta muchísimo. De pues que te dicen que nunca le tiras la onda a una mujer en un calabozo. Never pick up a girl in a dungeon. Está bastante, bastante bueno. Y con el personaje principal que tenemos aquí, Belcranel. Acá tenemos una elfa que se va metiendo ahí en la historia. Y pues la verdad, de las últimas temporaditas, pues acá andan atrapadillos en un calabozo. En una parte de un piso del calabozo con Belcranel. Y es la poderosísima acá, Río. De acá, de este lado, pues tenemos uno que ya hemos visto bastante, bastante mercancía. Pero de Aqua, acá tenemos esta de Konosuba, que también está bastante, bastante cómica. Hemos hecho algunas conejitas, por ejemplo, de Darkness, de Megumin, de la mismísima diosa Aqua. Pero pues acá tenemos al poderosísimo personaje principal, Kazuma. Que es de estos animes donde existen más figuras de los personajes secundarios femeninos, obviamente, que del personaje principal. Pero bueno, vamos a iniciar este festín sacando primero las dos piezas son las que tenemos acá. Que son las de Never pick up a girl in a dungeon. Aquí ya tenemos las dos piezas. De este lado, te recuerdo, está Ryu. De este lado vamos a tener a Belcranel, siendo él el personaje principal. La verdad, un verdadero héroe. Vamos a empezar de este ladito con la figura de Pop Pop Parade. Vemos una diferencia en el diseño de la base propiamente con las figuras de Pop Pop Parade. Donde está totalmente circular nuestra basecita. Si te fijas, lo traslúcido ya casi, casi no se ve nada por ahí. Y pues lo vemos totalmente aquí, huequecita. Pero muy, muy estable. Donde no tenemos juego alguno de que se empiece a menear nuestra pieza zona. Los pies se van a embonar. De hecho, pues venía la figura completita. El arma venía por separado. Y pues ya la partecita de la base está embonada en tres partecitas. Una de un pie, el otro pie tiene dos partecitas para embonarse. Y pues queda bastante bien la figura. En cuanto al personaje, recordemos que ella atendía en un restaurante con una identidad un poquito oculta. Siendo esta su identidad donde buscaba, ahora sí, venganza. Porque habían matado a toda su familia. Con un par de trampitas por ahí que le puso otro gremio, otra familia. Y pues ella estaba buscando quiénes eran esos personajes que le habían matado a su familia. Y pues en esta última temporada que estaba por ahí, se ve. Y pues acá ocurre, pues ahora sí, batallas épicas. No te lo voy a contar. La verdad, vete a ver. La historia está pero bastante, bastante chido. Totota. Por lo pronto, si te fijas, acá vamos a tener unas botas bastante, bastante largas. Y pues unos tacones que la verdad no están tan altos. Donde vemos un colorcito un poquito más oscuro. Aquí negrecito. Y luego vemos este que pareciera como un cafecito o un verde ya muy secón. Está la verdad bastante, bastante bien delineado. Las piernas pues las vemos delgadonas. No se le marcan tanto los músculos como hemos visto en otras piezas. Y le llega a la altura por encima de la rodilla. Después le vemos un traje. Que si te fijas, está las piernas descubiertas. Y al parecer pues simplemente trae este calzoncillo en color verde. Muy descubierta aquí este personaje. Y por ahí pues trae un top en color blanco. Si te fijas, ahí le va cubriendo toda la partecita. Luego le vemos esta capucha. Que lo utiliza para esconder su identidad o esconderse un poquito la cara. En color verde. Me gusta muchísimo este verde. Está bastante, bastante impresionante. Siendo un poquito muy ad hoc al color de su cabello. Si te fijas, está también como ese verdecito claro. Ahí tendiente un poquito amarillo. Que la verdad pues lo vemos oculto. Le vemos estas partecitas que están sobre la parte de la capucha. Le vemos también que trae este báculo a la altura de la mano. Donde pues ella es un... Te le vamos a decir que es un spellcaster. Le gusta hacer bastantes, bastantes hechizos. Y tiene bastante, ahora sí, alcance y magnitud. Tenemos también dos cuchillos que trae por aquí a la altura del cinturón. Le vemos esta fajita donde los va colocando. Que también está bastante delgadón. Y pues le vemos, a ver si se alcanza aquí a través de la cámara. Simplemente la camisa trae una apertura en el lado izquierdo. Los ojos azules bastante intensos. Y te digo pues el semblante que siempre trae es muy, muy sombrío. Hasta que logra convivir bastante tiempo con Belcranel. Y pues de este lado tenemos al Argonauta. Ese personaje bastante, bastante peculiar que es Belcranel. La base la vemos igual que Ryu. Blanca, si te fijas no tan traslúcida. Las Pop-Up, para el que hemos visto. Y que tú puedes ver aquí en el canal. Casi siempre tenían una forma hexagonal. Un color más de acuerdo. Aquí sería por ejemplo para Bel un azul. Para acá para Ryu un verde. Traslúcido, donde sí nos lograba ver un poquito más. Pero pues aquí las tenemos circulares. Si te fijas, del mismo tamaño. Lo que viene siendo la escala sería también idéntica. Y el Argonauta. Acá lo vamos a tener con estas botas. Que si te fijas están por debajo de la rodilla. La parte de enfrente pareciera un casquillo. En color negro. La bota en color café. Posteriormente pues viene todo su outfit en este color azul. El pantalón un azul marino. La parte superior pues es un azul un poquito más clarito. Protecciones que tenemos a la altura de la rodilla. Sus bolsitas para sus aditamentos. Acá tenemos donde va a guardar el cuchillo regalo de la diosa Estia. Aquí tenemos otro de sus poderesísimos cuchillos. Especialista en combate cuerpo a cuerpo. La verdad muy rápido. Y pues los ojos. Es lo que más me gustó de la pieza zona. Ojos rojos. El cabello blanco. Haciendo alusión al nombre que le dieron. Que era ese White Rabbit. Ese conejo blanco. Y pues aquí le vemos ya toda la armadura completa. Aquí le vemos la parte de las sombreras. Te fijas aquí están en color plata con destellos. O ahora sí en la parte exterior en color rojo. Los guantes negros. Lo que va cubriendo al antebrazo. En esta historia que está la verdad bastante genial. Pues vemos que el team de Belcranel. Su familia pues será la diosa Estia. Hay un video especial con todas las figuritas que sacamos de la diosa Estia. Está Belcranel. Y luego está siempre un personaje que se dedica a recoger los items que dan las criaturas que se murieron. Tienen al que va forjando las armas ahí a su herrero. Y pues tienen a los personajes que son de backup. Pero bueno. Este Belcranel siempre tan alegre. Todo un caballero hecho y derecho. Es el personaje principal de esta obra. Vayamos a ver el detallado de estas dos. Y regresamos con Konosuba. ¡Suscríbete al canal! Aquí ya tenemos las dos piezas onas de Popop para Konosuba. De este lado tenemos a la poderosísima diosa Aqua con su traje invernal. Y pues acá tenemos al personaje, al protagonista Kazuma. Que la verdad es un caso. Pero ahorita hablaremos de Kazuma. Aqua. Vamos a ver la basecita. Como te dije es usualmente este estilo hexagonal. Las Popop para el que hemos sacado en un unboxing de anteriores. Y si te fijas se ve ligeramente más traslúcida. Aquí nuestra basecita en este sentido. Aquí las dos piezas se soportan simplemente de un solo lado. Este piececito para Aqua. Y acá pues se puede ver también ya bastante evidente. Acá el piececito sobre Kazuma. Aquí también era simplemente Aqua. Tenemos la pieza de la base. Y una piecita que es esta red. Para atrapar insectos supongo por ahí. Y pues vemos el trajecito invernal de la diosa Aqua. Me gusta muchísimo. Te digo la verdad. La parte de la escala está bastante, bastante poquetona. Si te fijas pues nomás el personaje ve el cráneo que está ligeramente más chaparrito. Así lo logramos ver en la serie. Las figuras pues ahí están aproximadamente. Decían las cajas como 15 centímetros. Es lo que manejan en promedio para las piezas de Popop Pared. Pero pues tenemos las piezas, las L y una XL que ya también salió de Attack on Titan. Aquí con nosotros en el canal de Darko Body. Aqua. Vamos a regresar a lo que queremos ver. La diosa Aqua. Sus botitas acá que las vamos a ver estilo invernal. Si te fijas tienen un color azul en la parte de lo que es la enfrente del zapato. Y la parte de la suela. El resto de la bota simplemente va a ser en color blanco. Y con otra franja en color azul ya casi casi en la parte de arribita. Le vemos estas medias más tradicionales al traje de Aqua que trae ella. Blancas también. Y la franja azul que viene en la parte superior. De ahí más pues ya viene ligeramente más descubierta la pierna. Con la chiqui falda que casi siempre maneja Aqua. Entonces por aquí le vemos la faldita en color azul. Y pues ya le vemos un abrigo que si te fijas está bastante bastante coquetón. Acá lo vamos a dar la bolquecita. Es este literalmente blanco. Con sus franjas azulitas para hacerle match totalmente correcto a sus botas. Una bolsita que tenemos de este lado que también está en color blanco. Y la última parte que va haciendo match con el outfit pues es el sombrerito. Un sombrerito medio alto. Si te fijas trae la misma franja en color azul cielo. El cabello de Aqua bastante largo que también lo vemos en ese color azul cielo. Me gusta muchísimo porque el color está muy muy vivo. Esta figurita está bastante bien. La cara muy sonriente. Aqua siendo muy alegre. Muy expresiva. Cuando quiera llorar sale ahora sí con las lágrimas. Pero bastantes. Y pues cuando está alegre también se le nota. Me hubiese gustado verle quizás un poco más de rubor en la cara de Aqua. Pero pues ahí le vemos ligeramente eso. La red se embona en las dos manitas para que esté bien sujeta. Las dos tienen un pequeño orificio para introducirse en la red y que quede bien amarradita. No ofrece mayor más que ser el palito más la partecita acá superior de la red. Y pues ya le vemos a Aqua sus ojitos en color azul. Entonces vamos a hacer Aqua para acá. Uno de los personajes que la verdad me gustan muchísimo. Y sobre todo pues acá que se desenvuelve muy bien en la serie. Kazuma. Y Kazuma si te fijas. Acá vemos la basecita en color verde. Haciendo un poquito match con la capa que trae. Traslúcida. Hexagonal. Como nos gusta ver en las piezas de Pop Pop para él. Este personaje si te fijas. Pues aquí trae las botas en color café. También bastante altas que llegan aquí hasta la altura de la rodilla. Su pantalón bastante sencillón. Un azul marino bastante bastante denso. Lo demás ofrece una camisa blanca. Si te fijas muy sencillona. Un cinto en color café. Ahí le vemos la hebilla que el cinto está simplemente sobrepuesto. Trae esta capuchita. Esta que vemos por acá. Si te fijas en color verde. Con un detallado en color dorado o amarillo en la parte de las orillas. El ganchito que vemos por acá. Los ojos también están bastante coquetones. La sonrisa. Esta mueca que trae acá de pícaro. Los ojos en color verde. El color del cabello café castaño. Y pues le vemos uno de los items que está ahora sí como que bastante cringe. Que son unas panties que le robó a otro personaje. De hecho esto se desenvuelve cuando aprende la habilidad de robar. Esa de Tiff. Y la probabilidad de que pueda robar algún ítem especial. Pues ya Tiff se me está ante la probabilidad. Y él cuando le hace robar al personaje que tenía enfrente. Pues le termina robando las panties. Y él dice. A mí no me importan los tesoros. Yo lo que voy es por esto. A pesar de que él le roban las monedas. Él lo que se dedica a irle robando a las muchachonas. Pues es su ropa interior. Entonces ese es el estilo de comedia que maneja esta obra de Konosuba. La verdad bastante, bastante bien. Y hemos hecho Darkness por ejemplo. Megumi. Aquí tenemos a Kazuma. Aqua. Ni se diga. La verdad un personaje que tiene mil estilos en el mundo de las figuras y del anime. Así que con todo honor vamos a ver su detallado. Y ahora sí. Deja en los comentarios cuál de las piezas te gustó más. Yo voy a empezar diciendo que el estilo de las piezas de Pop-Pop para el que me gustan más. Son estas con la base hexagonal. Colores un poquito más vivos. De hecho realza más la pieza que tienes. Ahora sí por encima de tu base. Acá si te fijas sí da énfasis al personaje. Pero acá la verdad es un estilo bastante, bastante coquetón. De los personajes pues mi personaje favorito para estas dos obras pues es Belcranel. Entonces voy a ir con esta pieza de zona. Que le agregaron también los dos cuchillos. Entonces bien por ahí. Pero tú en los comentarios déjame cuál es tu personaje favorito. Y a su vez cuál fue la pieza que te gustó más. Mientras haces todo eso en los comentarios. Te voy a mostrar las piezas que tenemos de regalito para ti. De este lado tenemos al poderosísimo Deku. El Izuko Midoriya de My Hero Academia. Este que ya habíamos regalado al Steve Huga. Pues ahora traemos acá al mero, mero al Capitán Tsubasa. A Tom. Al Oliver, perdón. Oliver, a Tom. Ya iba a decir Tom pero Tom todavía no sale. Y este pincito de John and Moon que viene de Loot Crate. Este también está bastante, bastante genialón. Y te voy a poner, obviamente te voy a poner una pregunta bastante sencilla. Déjame cinco personajes acá del anime que es de Never Pick Up a Girl in a Dungeon. Cinco personajes de Konosuba. Más el código que sale en la página de Alcubil.com. Y con eso vas a estar participando en el próximo giveaway por una de estas tres piezas zonas. El comentario tiene que ser en YouTube, sin editar y una sola participación por usuario. Recuerda todo eso porque la verdad bien sencillote. Y con eso te puede llevar una de estas piezas zonas a casita. Y pues bueno, descansando, dominguito, bien a gusto. Recuerda visitar todas las redes sociales. Dale al botón de suscribirte. Dale ese poderosísimo botón de like. Me encanta mi corazón. Comparte todo nuestro contenido. La verdad nos ayudas para llegar a más y más bandita. Y por ahí pues también ya de una vez te vas y le pones en los comentarios. Participas en el giveaway. Te vas a la página web de Darkobuddy.com. Sacas el código que está sencillón. Muy, o sea, muy en medio está. Sácale, das clic, se copia. Y en automático ya empiezas a participar en todos los videos en vivo. Veas o no veas el en vivo. Estés suscrito o no estés suscrito. La pieza te la ganas. Y yo te la mando sin costo hasta casita. Pero bueno, ya te dejo. Recordando que nos vemos la siguiente semana. Con el en vivo, con nuevos videos, el estreno y el video dominical. Así que síguenos en todas las redes sociales. Y Darkobuddy. Peace out.